En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, llegamos a la culminación de esta semana de témporas con la solenidad de este día que nos conduce ante el Señor que se nos manifiesta glorioso como un anticipo de su resurrección, del esplendor pascual. Y es que, como señalaba al comienzo de la Santa Cuaresma, es este un camino oscuro en el que tenemos que encontrarnos con nosotros mismos, con nuestra miseria, con nuestro pecado, pero en el cual el Señor siempre nos da luz, siempre nos ilumina para que avancemos con constancia por la senda recta. En la liturgia antigua, estamos también ante un monumento litúrgico de hace 1500 años. Pensemos que el Papa San León Magno, que murió en el año 461, ya cita la misa de hoy diciendo que hemos ayunado durante varios días, el miércoles y el viernes, y ahora nos acercamos a San Pedro, que es la Basílica Estacional, para contemplar el misterio del Señor glorioso. Y realiza el Papa San León Magno una homenía sobre la transfiguración del Señor. Por tanto, el valor de la antigüedad de esta misa, de esta composición litúrgica, nos tiene que adentrar a nosotros dentro del misterio de la gran iglesia de la cual formamos parte. Y entender así el sentido que da hoy el libro del Deuteronomio, de ser el pueblo escogido por Dios, el pueblo propiedad de Dios, para ser fieles así a la alianza que Dios ha establecido con nosotros. De alguna manera tiene una unidad con la misa de mañana, puesto que hoy era un día reservado al ayuno que concluía con esa gran vigilia nocturna hasta el despuntar la mañana del domingo. Y así, mañana la misa tendrá este mismo Evangelio y muchos de los textos que hemos ido viendo en esta semana de temporas. Por eso no voy a hacer ahora hincapié en el Santo Evangelio dejándolo precisamente para mañana. Pero sí quisiera que el misterio de Cristo, que siempre nos asombra en su grandeza, en su magnificencia, pero también en su pequeñez y cercanía a un Dios que se hace asequible a nosotros en Jesucristo nuestro Señor, que carga con nuestras miserias, que se hace solidario hasta el extremo con nuestra realidad humana, pues supone que haya una correspondencia por nuestra parte. Y esta correspondencia no es en que nosotros nos parezcamos a Cristo solamente en una apariencia. Que se pueda decir de nosotros que hay algo de nuestra vida externamente que tiene que ver con Jesucristo, o con una vaga idea de Jesucristo, sino que hablamos del ser, no del aparecer. Y el ser conlleva toda la persona en su integridad. Nosotros tenemos que procurar ser cristianos. Que esto, como hoy nos dice especialmente las oraciones propias de la Santa Misa, la oración secreta especialmente, estas costumbres, estas prácticas, esto que realizamos en la purisma, transforme realmente nuestra vida interior. Que no haya una dicotomía entre aquello que aparecemos, rezamos, hacemos cosas, sino en lo que somos. Una manera de vivir y de ser completamente identificada con el Señor. Y esto es lo que en definitiva hoy nos presenta como retrato del cristiano, el apóstol San Pablo en la apístola a los pésaronicenses. ¿Cómo es el cristiano? Es aquel que es comprensivo, que es exigente, que está siempre alegre en el Señor. Que busca en el corazón darle gracias, cantarle, alabarle, adorarle. Es decir, una vida gozosa en el Señor que se transpira por las propias, por los poros de la propia piel. Es decir, que se percibe que es algo que no se puede encerrar en uno mismo, sino que brota del corazón y se hace contagioso para los demás. Que no devuelve el mal por mal, sino que siempre encuentra una oportunidad, una ocasión para hacer el bien. Esto es realmente lo que identifica al cristiano, lo que le asemeja a nuestro Señor Jesucristo. Y esto siempre con esa perspectiva de la parucía, del retorno glorioso del Señor, de estar esperando esa luminosidad de Cristo resplandeciente que vendrá un día a nosotros sobre las nubes del cielo. Y que conlleva por nuestra parte estar atentos, estar vigilantes, pero sobre todo estar preparados para ese encuentro. La liturgia cuaresmal quiere tocar de lleno nuestro corazón. Quiere poner el dedo en la llaga para que nosotros sintamos ese escalofrío espiritual que nos sacuda y que nos active verdaderamente en una conversión sincera ante el Señor. Esta es la clave de este tiempo cuaresmal. Convertirnos de corazón a Dios. El Salmo 87 del introito está cargado de nostalgia y de melancolía ante el Señor. Qué pocos somos al margen de él. No somos nada. Es como algo donde no penetra la luz. Entonces, todo son sombras, todo es oscuridad. Cuando llega la luz, cada cosa recobra su color. Y así el Señor nos da verdaderamente el color de nuestra vida cuando dejamos que Él mismo nos ilumine. Pues que en esta colación final de la colación final de las temporas donde agradecemos al Señor los frutos que nos ha dado durante este último tiempo desde el nacimiento. Y muy especialmente le queremos ofrecer el diezmo de nuestro corazón, nuestra mejor limosna, aquello que no es desprenderse de una calderilla, sino una ofrenda interior. Pues que Él la acepte, que le sea grata, para que así uniendonos en la misma ofrenda que le sea su entrega generosa y damos nosotros también este mismo Espíritu de disponibilidad y de entrega. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.